Ahí va Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja Tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste a mi vida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro Más que a mi imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Saludos para la rata Para mi hermano Y en fe Ahí está otra Saludos Amor que tanto adoré Más que a mi imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Ingrato amor Amor Alguien Ya que no